Muy buenas tardes a todos. Estamos en el laboratorio de Compe 1, 2203, y vamos a explicar el proyecto número 5, que habla de clases. Clases es otra nueva forma de programar, que es Object Oriented Programming. ¿De acuerdo? En Object Oriented Programming, ustedes no piensan en un programa que empieza y tiene sus procedimientos. Ustedes empiezan a pensar en objetos, en cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en este proyecto que les estoy pidiendo, digo aquí, los siguientes códigos fuentes han sido creados para implementar la clase complex. ¿De acuerdo? Que se usará para crear una aritmética de números complejos. ¿Se acuerdan lo que son números complejos? Son dos números que tienen una parte real y una parte imaginaria. O sea, es un número con dos partes, parte real y parte imaginaria. ¿De acuerdo? Se usa mucho en ingeniería. Y dice, la clase consta de dos ficheros. ¿Y qué es una clase? Una clase es lo que encapsula un objeto, pero un objeto es un ser que pertenece a una clase. Por ejemplo, yo soy un objeto de ser humano. Sin embargo, la clase sería ser humano. ¿De acuerdo? Yo soy un objeto del ser humano, de la clase ser humano. ¿Ok? En este caso vamos a usar una clase que va a llamar complex. Y entonces la clase se implementa en un fichero aparte que se llama complex.cpp. Dice donde ya están implementadas las funciones de la clase. Y después hay otro fichero que es un header, que es complex.h. Y después está el otro fichero main.cpp, que es el que usa y el que crea los objetos de la clase complex. O sea, que complex al final va a ser una librería. ¿De acuerdo? Como hay librerías, math, sí, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Terminar la funcionalidad aritmética de la clase. ¿Y qué tenemos que implementar? La operación resta y la operación multiplicación. Porque la operación suma yo creo que ya está implementada. Tenemos que añadir resta multiplicación, implementar la operación conjugar, que ya veremos qué es eso. Implementar la conversión de coordenadas rectangulares a polares. Ya veremos que son rectangulares y que son polares. Vamos a recordar, eso es high school, pero yo se lo recuerdo. Y dice que para convertir las coordenadas rectangulares a polares tengo que añadir dos variables, magnitud y fase. La fase tiene que estar en grado. Y no se olvide incluir la librería matemática porque necesitamos raíz cuadrada, potencia y el arco tangente. Y ahora veremos por qué. Y después implementar una función que imprimirá el número complejo en forma polar. ¿Vale? O sea, nos están pidiendo un puñado de cosas. Todavía no hemos visto ni siquiera el código. ¿Qué es lo que está? Pues vamos a ver. Recomendación. Escriban el código tal y como está y verifiquen que ejecuta de manera correcta. O sea, lo primero que yo voy a hacer es escribir el código tal y como está en la siguiente página de este documento y ver que funciona y después voy a añadir. Mientras voy escribiendo el código les voy a explicar muchas cosas. Por ejemplo, qué es una clase, cómo se implementan las clases, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. O sea que esto, aparte de ser un laboratorio, le estoy dando aquí una clase ya. O sea, le estoy dando una, lo que se llama una lectura, ¿no? Bien. Ok. Aquí tenemos el primer fichero. El primer fichero, necesito silencio, por favor, se van para afuera o lo que sea. Estoy grabando. Ok. Voy a implementar esto. Vamos a ver qué es esto. ¿De acuerdo? Este fichero se llama complex.cpp. Pues lo que hago es me agarro y me voy a DevSea o cualquier IDE o compilador y me voy a crear un proyecto nuevo. File, New, Project. ¿De acuerdo? Esto se parece al Visual, pero este es más fácil. Pesa mucho menos, pesa 100 MB en vez de 16 GB. Console Application, se parece mucho al Visual. Go, C++, Project Title, P5. ¿Dónde lo voy a crear? En un folder donde yo tengo aquí mi clase, mi trimestre y P5. Ok. Le doy a Next. Compilador está ahí ya. Le doy a Finish. No tengo que hacer nada. Aquí tengo mi, mi name. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Ahora, en vez de trabajar con el main, primero voy a crear, voy a copiar lo que me están dando. Y que lo que me están dando es un fichero que se llama complex.cpp. Entonces aquí le digo, en source, creo que es File, New, Empty File. Y dice, ¿Quieres añadir ese fichero al proyecto? Sí, lo quiero añadir. Lo tienes que salvar primero. ¿Cómo lo vas a llamar? Con plx.cpp. ¿De acuerdo? Ok. C-O-M-P-L-X.cpp. Si yo no le puse la E ahí, pero mejor ya existe esa clase. Así que le estoy poniendo nombre particular mío único. Ok. Bien. Añado. Ahí tengo. Y si lo quieres añadir en sí, le das al OK. Vamos a ver. Primero, include complx.h. ¿Por qué? Pues que tengo que añadir un header. Y ahora veremos qué es el header. ¿De acuerdo? En el header es donde pongo los prototipos. Hasta ahora ustedes han puesto en el main. El main, las funciones y los prototipos. Eso no se hace así, señores. Eso hacen los niños chiquitos. Ya no somos niños chiquitos. Somos programadores. Y vamos a poner los prototipos en un fichero, que es el header. El main en el main. Y las funciones en otro fichero de funciones. ¿De acuerdo? Este es el fichero de funciones. Y en este fichero vamos a poner las funciones de la clase que yo voy a usar, que se llama complex. Ok. Include Iostream. ¿Por qué include Iostream? Porque voy a hacer input y output ahí dentro. Así que tengo que incluir esta librería. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿vieron? Voy a salvarlo. Bien. Empiezo. Using namespace std. ¿Por qué? Porque voy a usar std y no quiero poner std colon colon bla bla bla. Ahora se van a enterar de qué vale, de por qué es el colon colon ese. Que nunca lo han sabido. Ahora van a saber lo que es el colon colon. Y empiezo. Ok. Lo primero. Voy a crear una clase. Una clase. Una clase. Ok. El nombre de la clase tiene que ser igual que el nombre del fichero. O sea que si mi fichero se llama complex, la clase se tiene que llamar complex. Ok. Bien. Esa es la clase colon colon. Y ahora la función. La primera función que tiene que tener una clase es el constructor. ¿De acuerdo? Cuando ustedes crean cualquier cosa, tienen que llamar al constructor. El constructor es el que le va a dar a cada objeto vida y unos parámetros que necesita para vivir ese objeto. Si ustedes están creando un ser humano, le tienen que dar manos, ojos, nariz, boca. El constructor le va a dar eso. Y a cada objeto le va a dar unos parámetros diferentes porque yo no soy igual que tú y tú no eres igual que él. Ok. O sea, esto es el constructor. El constructor se llama, tiene el nombre. Ahora lo que yo voy a escribir es el nombre del constructor, que es el mismo nombre que la clase. ¿De acuerdo? Ok. Estoy explicando cosas por primera vez en la vida. O sea que ustedes, les estoy explicando. Abro y cierro. A mí me gusta abrir y cerrar. ¿Vieron? Ok. Y ahora dentro de ese scope voy a poner lo que necesito. Ok. ¿Qué pasa? O sea, esto ya tuvo un pensamiento. Esto alguien lo pensó. Ok. O sea que estoy escribiendo un código que escribió otra persona. En realidad fui yo. ¿Qué necesitas para crear un número complejo? Por lo menos dos variables. Una para guardar la parte real y otra para guardar la parte imaginaria. ¿Verdad que sí? Ok. Pues cuando tú creas un número complejo y cuando llamas al constructor, tú tienes que darle un valor a la parte real y un valor a la parte imaginaria. Este es un constructor por defecto. Entonces, por defecto, le doy el valor que a mí me dé la gana y en este caso voy a elegirle real. Hay una variable que yo voy a crear que se llama real y le voy a dar valor uno y la otra, y más, le voy a dar valor cero. O sea que el número complejo por defecto cuando tú crees un objeto de esta clase va a ser uno, cero. O sea, parte real uno, parte imaginaria, cero. Ok. Y voy a poner un mensaje. Voy a poner un mensaje para decirle al usuario que acaba de crear o que acaba de nacer un objeto nuevo. O sea que voy a hacer cout y como es un objeto por defecto, digo default, en este caso, complex, number, create. ¿De acuerdo? Ok. Ah, y le voy a decir el valor. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, jóvenes. Digo cout. Pongo ya real para que me ponga el número. Entonces, ¿se acuerdan cómo se ponían los números complejos? Se ponía real, después se le ponía más y después se le ponía la parte imaginaria y después se le ponía una jota o una i, ¿verdad? Pero como somos ingenieros ponemos jota. Ingenieros eléctricos ponemos jota. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ok. Ahí estamos. O sea que cada vez que yo cree un objeto, y todavía yo no sé cómo lo voy a crear, pero yo le voy a explicar como cuando se crea un objeto, se llama a esa función. Esa función le va a dar valor a una variable que se llama real, a otra variable que se llama image y te la va a tirar por pantalla para decirte, acabas de crear un objeto. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Seguimos. Ok. Hay veces que uno dice, espérate, yo quiero crear un objeto, pero como yo soy el generador, yo puedo crear el objeto que a mí me dé la gana, porque yo tengo poder sobre el universo de la programación. Yo soy Dios. Y a mí no me da la gana que todos mis objetos nazcan con valor real uno y con valor imaginario cero. O sea, entonces yo voy a crearme otro constructor que no es el default, es otro, donde yo le diga, tu parte real va a ser la que a mí me dé la gana y tu parte imaginaria va a ser la que a mí me dé la gana. O sea, que voy a crear otro constructor. O sea, las clases pueden tener más de un constructor. Siempre tienen que tener el constructor por defecto, pero tú puedes tener otro constructor. Ok. Este constructor tiene que diferenciarse del primero por lo que se llama el overriding, que ustedes debieran haber estudiado. Y el overriding significa que puedes tener dos funciones con la misma nombre, pero tiene que tener diferentes parámetros. Porque si no el compilador te va a decir, tienes dos cosas iguales con cuerpos diferentes. No. Tiene que ser diferente. Entonces lo diferente es el parámetro. Entonces voy a tener un parámetro de entrada, float, que va a ser la parte real y le pongo re. Ok. Porque yo a mí, yo nombro las variables como a mí me dé la gana, y esta la llamo re porque a mí me da la gana llamarla re. Y otra float in. Entonces real va a ser re. Lo que yo, cuando yo llame esa función, le voy a poner en el primer parámetro el número que a mí me da la gana y cuando llame ahí la parte real de ese objeto va a ser la que yo diga. Y in ya no va a ser cero, va a ser la que yo diga. Y aquí ya no es default complex number, voy a poner complex number real. ¿De acuerdo? Ok. Brutal, ¿no? Tengo dos constructores. Bien. Ahora voy a crear lo que se llama el destructor. ¿De acuerdo? El destructor te borra el objeto que tú has creado. Y te lo borra, porque generalmente los objetos se borran cuando el programa se termine, excepto cuando estás haciendo memoria dinámica. Y para eso necesito que vean el video del proyecto 4 donde explico lo que es memoria dinámica. Si tú no borras la memoria dinámica, esa memoria se te queda lo que se llama locked. Y cuando tienes mucha memoria locked, el computador empieza a ser lento y te hace cosas extrañas y lo tienes que apagar. ¿Por qué? Porque el programador ha sido un programador pésimo que no ha borrado esa memoria dinámica. ¿De acuerdo? Pues al igual que borrar la memoria dinámica, tú puedes borrar un objeto en el programa. Dentro del programa tú creas mil objetos y después, antes de terminar el programa, a lo mejor quieres borrar 999 porque ya no te sirven. Pues para eso hay una función específica que se llama el destructor. El destructor, ¿ok? Acuérdense, fíjense, el nombre de la clase siempre colon, colon y ahora el nombre del destructor que siempre es la tilde y el nombre de la clase. ¿De acuerdo? El destructor, aquí me falta, aquí no hay parámetros, tengo que hacer esto. El destructor no tiene parámetros nunca, ¿ok? Y aquí es donde ustedes tendrían que liberar la memoria en caso de que ustedes hubieran hecho un memory allocation, un dynamic memory allocation. ¿Quieren saber lo que es dynamic memory allocation? Véanse el vídeo que es de la semana pasada, ahí se lo explico muy bien, para el proyecto 4. ¿De acuerdo? Se usa. No tienen que saberlo, pero lo explico. Se usa en el proyecto y lo explico para que ustedes ya sepan. Bien. Como aquí no hay que hacer nada porque no voy a crear ni dynamic memory allocation ni nada, pero quiero que el usuario vea que acaba de destruir, que su objeto ha sido destruido, pues voy a hacer un see out y voy a decir que el objeto se ha destruido. ¿De acuerdo? Object destroyer. ¿De acuerdo? ¿Ok? O sea, estoy creando un puñado de funciones que todavía no sabemos mucho qué es lo que hacen, pero ahora veremos. ¿Qué más? Read. Ok. Imagínate que tú tienes un número complejo, tú lo has creado por defecto, pero ahora tú quieres cambiarle la parte real y la parte imaginaria. O sea, porque lo quieres cambiar, porque te da la gana cambiarlo. ¿Ok? Pues hay unas funciones que se llaman los setter. Entonces no la voy a llamar read, la voy a llamar set. Set value. Los setter son las funciones que te modifican las variables de la clase. Y los getter son los que te leen las variables de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, voy a decir, fíjense que siempre tengo que poner el nombre de la clase. En el fichero donde yo estoy definiendo las funciones de la clase, siempre el nombre de la clase colon colon. ¿Ok? Y ahora, la función la llamo como a mí me da la gana. En el proyecto la llame read, pero no la voy a llamar read, la voy a llamar set. Value. Set value. O sea, voy a setear los valores de ese objeto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo voy a setear? Por la parte real y la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces aquí le digo setout, voy a decir enter the real part, ¿verdad? Entro a la parte real y hago set in. ¿Y dónde la voy a guardar? ¿Dónde estoy yo guardando la parte real? En una variable que se llama real, ¿no? Ok. Y ahora, enter imaginary part. Y lo voy a guardar en una variable que llamo imag. Todavía no las he definido. Eso se define en el header. O sea, que me tienen que tener paciencia. ¿Vale? Ok. Esa función, cada vez que yo llame a un objeto, tenga un objeto y a ese objeto particular le aplico esa función, yo le cambio el valor a ese objeto. Y si a otro objeto, pues le aplico la misma función y al otro objeto le cambio. Es como una operación. ¿A usted le quieren cambiar el color de los ojos? Pues aplican change color eye. Pues aquí es change value. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Ahí hay otra que es print. Hay veces que yo quiero ver un objeto, el valor que tiene. ¿De acuerdo? Que lo quiero ver en pantalla. Yo soy un usuario. Yo solo veo lo que hay en la pantalla. Entonces digo, pues a ese objeto le llamo a esa función que es get. O sea, dame. Esas son las funciones getter. Ok. Entonces aquí le puse yo print, pero no. La voy a llamar get value. En vez de set value, get value. Entonces ahí, esa es la filosofía del get y el set. Get value es dame los valores de esa clase y entonces en el see out voy a poner, pues lo mismo que hago aquí. Imprimo la parte real y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Ahí está. Ok. Tengan paciencia que todavía no sabemos ni cómo funciona esto todavía. Es la primera vez que vemos clases. O sea, esto es bien. Y esto ni siquiera es el name. ¿Qué más? Ok. Y tengo una función que es la de suma. Complex. De acuerdo. Que es la de suma. Y esta la voy a llamar suma. O la voy a sum. Ok. Bien. Aquí se complica la cosa. Para sumar yo necesito dos números complejos. Yo necesito dos objetos diferentes. Y yo puedo hacer dos cosas. O agarro estos dos objetos, los sumo en un tercer objeto. O agarro estos dos objetos y los sumo en uno de los objetos que ya existían. Voy a hacerlo de la primera manera. O sea, para sumar, yo tengo que tener ya dos objetos porque yo no puedo sumar nada. Para juntar un hombre y una mujer, yo necesito un objeto hombre y otro objeto mujer. Porque esa función necesita que tú le des dos objetos que ya existen. O sea, que como parámetros de entrada van a tener un objeto de la clase complex. O sea, va a ser complex y lo voy a llamar a. Y lo voy a pasar por referencia para no hacer una copia del objeto. ¿De acuerdo? O sea, estoy usando el objeto original. Así que tengo que tener cuidado porque si yo modifico el objeto original ahí, lo modifico en el main. Pero, lo estoy pasando por referencia porque yo no quiero una copia. Imagínense que ese objeto tiene 300 billones de variables. Que yo sin memoria, ¿verdad? Al igual que los arrays, cuando ustedes pasan los arrays a funciones, es por referencia siempre. Debe ser vídeo 4. ¿De acuerdo? Por referencia. Nunca se pasan por valor. Tú nunca copias un array. Porque tú no sabes si ese array tiene 300 millones de variables. Te quedas sin computadora. ¿De acuerdo? Lo pasas. Pasas el original. Y ten cuidadito de no modificarlo. Porque lo estás pasando por referencia. O sea, estás pasando el objeto original. Así que no me lo modifiques, a no ser que tú quieras modificarlo. Bueno, entonces paso un objeto complejo A y otro objeto complejo B. ¿De acuerdo? Fíjense que esto, aquí que yo pasé, por aquí yo pasé, por ahí yo pasé floats. O sea, en esta función, por ejemplo, en esta función yo le paso un float, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero usar dos floats. Pues aquí le paso dos objetos complejos porque los voy a usar ahí dentro. ¿Cómo es eso? Y entonces, fíjense, la parte real, la parte real del tercer objeto que es el que está llamando esta función, porque un tercer objeto va a llamar esta función, es donde él quiere el resultado. En esa parte real yo tengo que poner la parte real del primer objeto y la parte real del segundo objeto. ¿Se acuerdan? Sumar números complejos. Se suma, ¿cuál es el primer objeto? A. ¿Cuál es su parte real? Real. Aquí yo estoy accediendo a la parte real del primer objeto. Y ahora lo tengo que sumar a la parte real del segundo objeto. Ahí estoy. ¿Vieron? Que estoy agarrando dos objetos, estoy sumando sus partes reales y se los estoy poniendo en la parte real de un tercer objeto que es el que está llamando a esa función suma. Y eso lo hará en name. Y con la parte imaginaria, pues lo mismo. Porque ¿se acuerdan cómo se sumaban complejos? Se añadían las partes reales y se añadían las partes imaginarias, ¿verdad? O sea, que estamos aprendiendo aquí recordando high school. Perfecto. Eso es el fichero original de la función o de la clase complex. Vamos a hacer el header ahora. Aquí tengo el header. Aquí tengo el header. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos en el header. Quiero que vean solo el header. No quiero que vean el main todavía. ¿Ok? Ok. En el header tengo que añadir un nuevo fichero. Fíjense que este proyecto tiene un main. Yo le añadí ese fichero. Ahora voy a añadirle otro. Vamos a recordarlo. Aunque esto está grabado en video. O sea que tienen que haber visto. Si no se acuerdan cómo añadí el primero, vayan hacia atrás en el video. Pero vamos a ver cómo se añade otro fichero más en el proyecto. File, new, empty file. ¿Lo quieres añadir al proyecto? Sí. ¿Cómo se va a llamar? Me han dicho, porque aquí me están diciendo que haga las cosas como me están diciendo que las haga, que lo llame complex.h. Complex.h. Que lo llame así. Aquí le doy ok. ¿Ok? Ok. ¿Qué quiere el profe que ponga en ese fichero? If and def. No sé ni qué es eso. If and def. Si no está definido. Bien. Wow. Complex.h. Y como el punto, como esto no funciona para una variable, hay que poner underscore h. Si no está definido esa de ese header, defínelo ahora. ¿Viste? Si no está definido, define. ¿Quién? Este header. Estos son cosas complicadas de c++. O sea, que obedezcan y escríbanlo tal como está. No inventen. Nada. Ok. Ahora, este es el prototipo. Este es el prototipo. Aquí es donde te doy yo un sumario de lo que hace la clase complex de todas las funciones que tiene y de todas las variables que tiene. Empieza con la palabra keyword class. Class. Ahí estoy definiendo una clase. ¿Cómo la llamo? Complex. ¿De acuerdo? Y abro llave y cierro llave. Y abajo el ending. Vale. Esta clase, ¿qué va a tener? Esa clase va a tener funciones y esa clase va a tener variables. ¿De acuerdo? Estoy definiendo la clase general complex. ¿Qué van a tener los números complejos? Pues en principio, los números complejos van a tener unas variables que sean, que voy a llamar float, que sea la parte real. Y lo voy a llamar real. Lo llamo real porque en complex cpp lo... ¿De acuerdo? Aquí es donde estoy definiendo esa variable. ¿Vieron? Ok. Y otra que se llamaba IMAX. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, este mundo de las clases tiene una cosa que se llama privacidad. Yo no quiero que nadie sepa lo que tengo yo escondido a no ser que yo quiera enseñarlo. Y generalmente yo no quiero enseñar nada. Porque lo pueden usar contra mí. Entonces, generalmente las variables de una clase se definen como privadas. Y hay un keyword que tú lo pones justo antes de las variables y es private. Y creo que lo tengo que poner con dos puntos. O sea, todo lo que esté debajo de la línea C va a ser variables privadas. Y las variables privadas solo las puede acceder funciones de la clase. En el main tú no puedes llamar a una variable privada. ¿De acuerdo? Ahora veremos ejemplos y contraejemplos. Ok. Bien. Hay cosas que sí que el main tiene que verlas, que es public. ¿Cuál es la primera función que tiene que ver el main? El constructor. Porque tú tienes que crear un objeto en el main. Si el constructor está en privado, tú no puedes ni crearla, no puedes crearla. ¿Me entiendes? A no ser que la llame otra clase o algo así. Entonces, el constructor, tú tienes que decir, yo tengo una función que se llama constructor, es un prototipo, ¿ok? Y lo tengo que poner público porque yo voy a crear los objetos en el main. Entonces, ¿cómo se llama el constructor? Constructor complex, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Pero yo hice otro constructor, ¿verdad? Hice el constructor por defecto e hice el otro constructor. Mírenlo aquí. Pues nada, copy-paste. Aquí tengo, espérate. Aquí tengo el otro constructor. ¿De acuerdo? Porque ahí es, en el header, es donde tengo que poner yo los prototipos de todas las funciones y definir todas las variables de la clase. Punto y coma. ¿Qué otras funciones tengo? El destructor. El destructor. ¿De acuerdo? El destructor. Espera un momentito que cuando yo estoy haciendo el header, yo no tengo que poner los dos puntos esos. Tengo que hacerlo así. El destructor. ¿Vale? Estoy aquí diciendo que existe destructor. ¿Quién más existe? SetValue. Existe esa función también. ¿Y esa función la voy a llamar yo desde el main? Sí. O sea, que la tengo que poner pública. ¿Qué más funciones tengo? GetValue. GetValue. Cuando ustedes hagan una clase from scratch, empiecen por aquí. Ustedes piensan, ¿qué necesito? Estoy creando una inteligencia artificial. ¿Qué objeto necesito? Pues que sea una persona, que tenga ojos, piernas, no sé qué. ¿Qué haga? Que mate, que salte, que brinque. Esas son las funciones. ¿De acuerdo? Y empiezan por aquí. ¿De acuerdo? Yo empecé por el otro lado porque ya estaba hecho. Ok. Seguimos. GetValue y suma. ¿De acuerdo? Brutal. Ahora tengo aquí, suma. Ya está. Estas son todas las funciones que tiene mi clase hasta ahora porque voy a crear más cosas. Y todas las variables que tiene mi clase. ¿De acuerdo? Bien. Salvo. Ahora me voy al main. Ahora me voy al main. Ahí es donde se crea todo. El main es como el planeta Tierra. Donde tú creas las cosas. Como en Minecraft. ¿De acuerdo? Vamos al main. Fíjense que aquí a la izquierda, aquí yo tengo, en sources tengo mis funciones, el fichero de funciones, el main y hay un subdirectorio headers que es donde tengo el header. ¿De acuerdo? Ok. Voy al main. Bien. Vamos a ver qué me está diciendo el profe que haga. En el main, ¿qué tengo que tener? Incluir el IO stream. Incluir el IO stream. ¿Por qué? Porque voy a hacer CIN, COUT. Ok. Y tengo que incluir el header de complex porque voy a usar la clase complex. ¿Vieron? Es como si fuera una librería. ¿Se han dado cuenta? Bien. Ok. Entonces, ¿qué me está diciendo que haga el profe? Ok. Lo primero es, me voy a crear, ahora, es donde yo voy a crear los objetos. Me voy a crear un objeto de la clase complex. Y le voy a llamar A, por ejemplo. Complex espacio, como cuando yo me creo una variable float, pongo float espacio en nombre de la variable. Para complex, porque es el objeto, porque un objeto es más que una variable. Es una variable que tiene, que hace cosas. Es una variable que tiene funciones asociadas. ¿Entienden? Ok. Entonces, lo voy a llamar A. Ok. Si yo lo pongo así, él me crea un objeto por defecto. Va al constructor por defecto. Y esa A va a tener su parte real 1 y su parte imaginaria 0. Ok. Bien. Me voy a crear otra que se llama B y otra que se llama C. ¿De acuerdo? Ok. Y esto es mi main. Ahora, yo voy a decir, quiero tirar en pantalla qué valores tienen esos objetos que acabo de crear. Entonces, voy a poner un Cout. Y voy a poner A is. O sea, el objeto A is. El objeto A es. ¿Qué es? Y pongo el objeto. Ok. ¿Y qué función en el objeto me devolvía? Me devolvía sus valores. Get, ¿verdad? GetValue. GetValue. Míralo ahí. GetValue. O sea, si yo llamo a esa función, si yo llamo a esa función, me va a dar el valor de la parte real, imaginaria, del objeto A. Ok. Brutal, ¿no? Yo creo que ya puedo compilar. Voy a compilar. Vamos a ver si compilo. He tenido warnings. Ah, que no retorno. Vale. No, sí retorno. En el main retorno. Veintiocho, espérate. En Complex CPP, en la línea veintiocho, me dice. Aquí. Treinta y dos. Y treinta y siete. Déjame ir a ver. A ver que yo, a ver. Ah, fíjense. Yo tengo que definir esas funciones, excepto los constructores y los destructores son funciones normales. Tienen que ser void, int, lo que sea. O sea, las tengo que definir. Y en este caso están definidas como void. ¿Vieron? No supe ni siquiera copiar lo que el profesor dijo que copiara, para que vean. O sea, que hay que tener siempre cuidado cuando ustedes están copiando cosas. Seguir siempre las instrucciones. Esto tiene que ser void. ¿Ok? Esto tiene que ser void. Esto tiene que ser void. Compilo. A ver. Hay errores. ¡Ah! En el prototipo también tienes que decirlo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en el prototipo también tú tienes que decir esto? Cuando usaban funciones. Vamos a ver ahora. Bien. Ni war ni ni error. Vamos a ejecutar el main. Vamos a ejecutar el main. Le voy a dar a play. Default complex number created. ¿Por qué? Porque en el main lo primero que hago es crear tres números complejos. Y digo, default complex created, el primero, el segundo y el tercero. Ya pongo, a es uno. Destruyo, destruyo, destruyo. ¡Wow! Espéranse. Aquí me faltan cosas. Aquí me faltan retornos de carro, ¿verdad? Aquí me faltan return. Ok. Me voy aquí. Por ejemplo. Cuando digo aquí get value, aquí yo tengo que poner slash n para que me haga un retorn. Y después cuando yo aquí cree un número complejo, también. Slash para que tenga un retorn, ¿verdad? Y cuando objeto destruido, también un retorn. ¿De acuerdo? Vamos a compilar. Ok. Vamos a ejecutar. Ok. Me falta algo. Me falta algo. Sí, me falta una cosa. Cuando diga complex number created, aquí no le voy a poner. Lo voy a poner que me ponga seguido el valor de ese número. Y aquí también, ¿de acuerdo? Venga. Vamos para allá. Ok. Y espérate un momentito. Aquí me falta slash n. Ok. Vamos a ver ahora. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Tenemos que ir al main. Tenemos que ir al main. Y tenemos que ir a la pantalla a ver qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasa primero aquí? Lo primero que hago es me creo tres objetos, ¿verdad? Entonces llamo al constructor tres veces. ¿A qué constructor? Al por defecto, porque aquí yo no estoy pasando ningún parámetro. Ahora llamaremos a los objetos. O sea que creo tres objetos y el constructor tiene esta línea, ¿no? Y me tira los valores. Los valores de esos objetos. Y ahora te digo, en la línea nueve, A es, y dice A es el valor del primer objeto. Y después, ¿qué hago? Me salgo del programa main. Y cuando me salgo del programa main, ¿qué pasa? Llamo a los destructores. Se me destruyen esos objetos. ¿Vieron qué bueno? Exactamente. Bien. Vamos a hacer otra cosa. A, voy a poner 2,3. Voy a crearme un objeto que ya de entrada, en su nacimiento, me salga con parte real 2 y con parte imaginaria 3. Y vamos a ver cómo cambia el output de ese código. Ok, fíjense. Llamé al primer objeto y poné complex, ya no es default, complex number creator. Porque este código yo lo puse en el constructor que acepta los parámetros de entrada. ¿Ven? Y miren, ya de entrada, cuando nace ese objeto, ya tiene sus valores. Nosotros estamos por defecto. ¿Y a quién es? Lo más feo. ¿Vieron? Ok. Esto es un crash course en clases. Gente. Vamos a hacer más cosas. Vamos a cambiar A. Voy a decir, Cout. Change A. Ok. Voy a cambiar A. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Le digo, A. Set. Value. ¿A cuál lo quieres cambiar? Ustedes podrían hacer un CIN y meter el número que les dé la gana. Pero voy a ponerlo a 200 y 300. ¿De acuerdo? Ok. Lo cambio. Y ahora le digo, A is, para tirarlo al medio. Para decir, ¿quién es A? A ver si realmente me cambió esos valores. A ver, tuve un error. Punto y coma. Me faltó aquí, ¿verdad? Tuve un error. Set value. Set value. Déjame ver set value. ¿Cómo está definido? En el header. Ah, set value no tiene parámetros. Ah, porque set value pregunta al usuario. Ok. Entonces, set value en el main no tiene parámetros. Porque él mismo pregunta. Ok. Pues no tiene parámetros. Vamos. Ahora. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me crean los tres? Objeto. Tiro cuál es el valor de A. Y ahora llamo change A. Y ahora aquí llamo a set value. Y en set value lo primero que hay en esas funciones te pregunta que metas la nueva parte real. ¿Lo viste? Enter real par. 200. Enter imaginary par. 300. Ok. Retorna. Y en la línea 3 dice A is, A is. Porque no es 300. Y después se termina el programa y me destruye los tres objetos. Funciona, ¿no? Ok. Vamos a ver si funciona la suma. Ok. Entonces, para la suma, yo voy a sumar A que es 2, 3. B que es 3, 4. Y en C, yo voy a guardar la suma. Entonces, fíjense. Voy a borrar todo esto. Entonces, voy a decir, C. En C es donde yo voy a guardar la suma. Entonces, C punto, sum. Ok. Sum. O sea, el objeto C llama a la función suma. ¿Y qué quieres sumar? Voy aquí al header. Cuando tú haces un sum, ¿qué quieres sumar? ¿Vieron? Dos números complejos. Ok. Dos números complejos. ¿Y quién quiere sumar? Por ejemplo, A, B. ¿De acuerdo? O sea que, cuando yo llame a esa función, voy a sumar los números complejos A, B, y los voy a guardar en C. Porque C es el que está llamando a esa función. O sea, ¿ok? Y ahora, C out. Ahora voy a tirarle quién es C. C, get value, ¿no? A ver si es verdad que me lo ha sumado, ¿no? Venga, vamos para allá. Ok. Vamos a ver si es verdad. En la línea 8, me creo, los números complejos. A y B, y el de aquí. Y el C, que es uno cero. En la línea 9, lo sumo. Lo sumo. Y cuando lo sumo, ¿ok? Él lo suma y no te dice nada. No te tira nada. Pero entonces aquí le dice, dame quién soy yo. Sí, 5 más 7. A ver, 2 y 3. 5, 3 y 4, 7. Funciona. El código que me dio el profe funciona. Suma dos números complejos, ¿verdad? O sea que, hasta aquí, no he hecho nada en el proyecto. He copiado lo que el profe me ha dicho que copiara y me dijera, verifica que funciona. Funciona. Aquí empieza el proyecto. Ahora empieza el proyecto. Implementar la operación resta y la operación multiplicación. Ok. Ahora estoy implementando from scratch. Entonces, lo primero que hago es me voy al header. Y elijo el nombre de mi función resta. Va a ser void resta. Y en realidad va a ser bien parecida a la suma, ¿no? ¿Qué le va a hacer falta a la resta? Dos números, ¿verdad? Ok. Ya está. Ok. Agarro este título. Ya lo tengo en el header. Y me voy a la función de la clase. Y me tengo que implementar. Me tengo que implementar. La función. Hay que ponerle complex punto punto. Ok. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo. ¿Cómo era la resta de dos números complejos? Pues se restaba la parte real y la parte imaginaria, ¿bien? O sea, ¿vieron? Esto está demasiado fácil, gente. Ok. Vale. Ok. Ya está. Vamos a compilar. Compiló bien. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo compruebo? Me voy al main y modifico. Y modifico mi código. Y pongo aquí resta, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y voy a restar a menos b. Me tiene que dar menos uno y tres menos... Menos uno, menos uno. Vamos a ver. Mírenlo. Menos uno, menos uno. Puedo poner incluso aquí... Puedo poner incluso aquí un cout. C is... ¿De acuerdo? C is... Ok. Para que se quede más... ¿Verdad? C is menos uno, menos uno. O sea, ya sabemos sumar. Y ya sabemos restar. ¿Vieron? Les estoy haciendo el proyecto aquí, en este vídeo. Que está subiendo... Se va a subir hoy a YouTube. Ok. Bien. ¿Qué me pide más el jefe? Implementar la operación conjugate. ¿Qué hace el conjugate? ¿Cómo se conjuga un número complejo? Se le cambia... Se le cambia... Se le cambia... El signo a la parte imaginaria. Bien. Bien. Ok. Entonces, estoy creando una función nueva. Me voy al header. Voy... Conj... 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 Así. Ok. Cuidadito. Ahora dice... ¿Qué tengo que conjugar? Un número complejo. El que... El que está llamando... El que está llamando... No necesito ningún parámetro. El que está llamando... Es... Es al que quiero conjugar. Entonces... ¿Cómo se implementa? Me voy al... Al complex CPP. Acuérdense que hay que añadir... El nombre de la clase y los dos punticos. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarle el signo a la parte imaginaria. O sea... I más... I igual... I igual... 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 A menos I más. Ahí le cambié... ¿Sí o no? Ahí le cambié el signo a la parte imaginaria. Ok. Voy a salvar. Ahora voy a... Primero a compilar. Compilé bien. No metí la pata. Voy al main. Y voy a probarlo. Para eso necesito... En realidad solo necesito... Un número complejo. Ok. Ahora digo... A get value... Para que vean... Para aquí... Voy a tirar... A get value... Para que se vea el 2-3. Y ahora digo... A punto... Con... Conjúgame A. Y ahora... Tíramelo. Y ahora... Dame el valor. Vamos a ver si es verdad. Que después me tira el menos 3. Ok. Fíjense... Me creo... El 2-3. 2-3. Y aquí... Vieron... Me lo cambió. 2 más menos 3. Ok. Aquí alguien dice... Ah, pero no me gusta el 2 más menos 3. ¿Qué puedo hacer con eso? Pues mire... Puedo hacer varias cosas. Esto ya es cosmética. Me voy aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando yo digo aquí... Get value... Siempre estoy poniendo eso. Yo puedo decir... Ok, vale. Yo puedo ser un poquito más inteligente y decir... Exacto. Sí. Yo voy a poner eso... If... La parte imaginaria... Ima... Mayor que cero... Tírame eso. Si no... O mayor o igual a cero, ¿verdad? Si no... Ok... Si no... Fíjense... La parte imaginaria ya va a tener... De por sí... De por sí un signo menos. Así que le pongo aquí un espacio y ya está. ¿Lo vieron? Vamos a ver si compila esto. Vale. Vamos a ver si es verdad ahora. Míralo. Ahí salió, ¿no? En dos menos tres menos. Vale. Eso es cosmética. Eso es... ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. 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 ¿Qué me está pidiendo? El jefe. Ah. Oh, la operación resta y multiplicación. Cuidado. Vamos a hacer la operación multiplicación. Me voy a mi header y me voy a crear una función multiplicación que va a ser parecido. La va a llamar un objeto para que me multiplique dos objetos diferentes y me los guarde en el propio objeto. Voy a poner mult. ¿De acuerdo? Ok. Esa función voy ahora a donde estoy definiendo las funciones de la clase y debajo de resta voy a poner la de multiplicación. ¿Ok? Y aquí es donde me falla todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo me hace esto. Me hace esto. Y me pone aquí un producto. Y se quedan tan panchos, ¿no? Y se olvidaron de todo lo que estudiaron en high school. La multiplicación de un número complejo es la multiplicación de las partes reales y la multiplicación de las partes imaginarias. ¡Node! Eso no es así, gente. Estamos multiplicando dos vectores. ¿Cómo se multiplican dos números complejos? Esto es un vídeo. O sea, todo lo que está saliendo en pantalla. ¿Ok? Va a salir. O sea, que voy a llamar al node y vamos a recordar cómo se multiplican dos números complejos. Yo tengo A más JB. Ok. No lo voy a llamar así. No lo voy a llamar así. X1 más Y1J. Y lo quiero multiplicar por X2 más Y2J. Es verdad que hay una parte que es X1 por X2. Pero también... Y hay una parte que es Y1 por Y2. Y1 por Y2. J por J. J cuadrado. Pero también hay que multiplicar en cruz, gente. Porque estos son dos polinomios, ¿no? Entonces... Bueno, no son dos polinomios. Son dos números complejos, perdón. X1, Y2, J. Y1, X2, J. Ahora, ¿J cuadrado qué es? Menos uno. ¿Por qué? Porque J era la raíz de menos uno. Entonces, J cuadrado es menos uno. Entonces, la multiplicación de dos números complejos te da otro número complejo cuya parte real es X1, X2 menos Y1, Y2. Y cuya parte imaginaria es X1, Y2 más Y1, X2, la parte imaginaria J. O sea, el complejo C va a ser eso. ¿Ok? Bien. Vamos al código. O sea, que la parte real va a ser la parte de A real más la parte de B real menos la parte de A imaginaria por la parte de B imaginaria. ¿Ven? Porque X1 es la parte real del primer complejo, que en este caso es A punto real. X2 es la parte real del segundo complejo, que en mi caso es B punto real. ¿Lo ven aquí? Vale. Y ahora, Y1, X2, o sea, A real por B imaginario, esa es la parte imaginaria, más justo el revés, ¿no? Hago copy-paste, y aquí B real a imaginario. Esto es matemática, esto no tiene que ver con programación. Ahora, hay que saber poner estas ecuaciones en el código, ¿no? Pero, ¿vieron? Wow, ya hice mi multiplicación. Ok, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a compilar primero a ver si funciona. Ok, vamos a ir a main. Ok. Vamos a multiplicar. Lo más fácil es multiplicar 1, 0. 1, 0 por 0, 1. Y te tiene que dar el complejo 1, 1. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Si yo multiplico 1, 0 por 0, 1, te tiene que dar el complejo 1, 1, ¿verdad? Digo yo. Entonces, aquí es C. Bueno. C. Y tengo mult, ¿no? ¿Y qué estoy multiplicando? A con B, ¿no? Y ahora C get value. A ver si es verdad. Qué humano. Ah, no, no, no. Espera, espera. No. 1 por 0, no. Porque aquí es 1 por 0, es 0. 0 por 1, 1, ¿sí? Cuando tú multiplicas 1, 0 por 0, 1, te da 0, 1, ¿no? 1, 1 por 1, 1. Venga, 1, 1 por 1, 1, ¿cuánto te da? 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo, pueden hacerlo, pueden hacerlo, pueden hacer otros ejemplos hasta que verifiquen que realmente el producto está bien. Ok, vamos a seguir. Vamos a creernos que el producto está bien. ¿Qué más me piden en el proyecto? Conversión de coordenadas rectangulares a polares. Ok, bien. Vamos a revivir otra vez los números complejos. Vamos a revivir los números complejos. Número complejo, ok, en realidad es un punto en un plano donde yo tengo la parte real y la parte RE y la parte imaginaria. Y aquí yo tengo un valor, por ejemplo, 3, y aquí tengo un valor que es 2. Y entonces el número complejo 3, 2, parte real 3, parte imaginaria 2, es las coordenadas rectangulares de ese número complejo, que es lo que ahora mismo hemos visto. Pero existe otra manera de representar ese número complejo, que es la distancia al origen, y eso se llama el módulo, o RO, o R, y el ángulo que forma, el ángulo que forma con la horizontal, eso se llama la fase. ¿De acuerdo? Y por el teorema de Pitágoras, R es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, toma la parte imaginaria al cuadrado, y RO, A o Z, o lo que sea, Z, T, H, la fase, es igual al arco tangente, al arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real. Entonces, me están diciendo que obtenga las coordenadas polares de un número complejo, pues tengo que hacer una función que implemente eso. ¿De acuerdo? Ok, vamos a implementarla. Al igual que la función conjugado, el mismo objeto llama, el mismo objeto llama esa función para que sus propias variables las convierta en variables de fase. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo es que ir al header, y voy a llamar a una función que se llama setFase, porque la voy a crear, voy a setear la fase. ¿De acuerdo? No es get, no la voy a leer, la voy a construir, la voy a... Get es... Get es leer, y set es hacer. ¿De acuerdo? Ok, me voy a mi... Fichero donde tengo mi clase, void, nombre de la clase, setFase. Aquí hay que tener ahora cuidadito, gente. Ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? R. Eso también se llama la magnitud. Mag. Voy a crearme una variable de la clase que se llame magnitud. Y ahí voy a poner SQRT, la parte real al cuadrado. PAU real coma dos al cuadrado, más PAU y más coma dos. ¿Sí o no? O sea, un objeto ya tiene su parte real y su parte imaginaria. Ahora yo quiero crear la magnitud. Pues tengo que crearme una variable que se llame magnitud. Y la magnitud va a ser ¿qué? La raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Pero esta variable me la tengo que crear. Entonces me tengo que ir al header y decirle aquí, floatMath. ¡Math! ¿Vieron? FloatMath. Brutal, ¿no? Ok. Esto le tienen que dar casco, ¿eh? Esto es un universo nuevo de programación. Ok. Ok. Entonces. Ya aquí yo me creo. Magnitud. Vale. Ok. Lo salvo. Vamos a compilar a ver si funciona. Error. PAU. Ah, PAU was not declared in this scope. No conocí a PAU. ¿Dónde está PAU? En una librería que se llama CIMAT. Entonces, ¿dónde uso PAU? ¿Dónde la estoy usando? No. No. Muy bueno. Muy bueno. Estoy usando en Complex CPP. Aquí es donde tengo que ponerlo. Muy bien. Muy bien. Pero estamos, estamos, ¿verdad? Estamos porque están atentos. Vamos a ver si compila ahora. Compiló. Si en el main uso PAU o lo que sea, lo tengo que poner en el main. Ok. Bien. Ok. Y ahora me di... Espérate. Me falta otra cosa. En esta función, en esta función setFase, tengo que crear también lo que se llama la fase, ¿no? O sea, cuando es setFase, quiero decir que me tiren las coordenadas polares. Pues déjame ver pol, setPol. Ok. Porque no estoy seteando la fase. Estoy seteando las coordenadas polares. Le voy a poner setPol. ¿De acuerdo? Para poner un nombre más... Un nombre más ilustrativo. ¿Les parece? Porque no estoy poniendo solo la fase, sino la fase y la magnitud. Entonces, Sara, me voy a crear otra función que se llama PHA y esto es la arcotangente. Y la arcotangente es una función que SIMAC la tiene y se llama ATAN. ATAN. Y es la arcotangente de la parte imaginaria dividido por la parte real. Pero cuidadito, porque esa fase te la está dando en radianes. ¿Y qué me está pidiendo el que me tiene contratado como software engineer? En grado. O sea, que tengo que multiplicar por 180 y dividir por pi. Pero pi es una constante que SIMAC la tiene. ¿Cómo se llamaba? En pi. ¿Cómo la llamaban, en? M underscore pi. ¿Vieron? Mírala aquí. ¿La conocen? M underscore pi. Vamos a compilar. Ah, no sabe quién es la variable fase. ¿Por qué? Porque no la he definido. No la he definido aquí. ¿Vieron? La tengo que definir en el header. Porque fase ahora es una nueva variable, un nuevo atributo. Es como un alien que yo le estoy creciendo otro brazo. Pues debo crear otro brazo. Le tengo que decir, ¿ok? Le tengo que dar esa habilidad. Fíjense, ustedes no se dan cuenta la relación entre esto y los juegos de computadora. ¿Ok? O entre esto y la inteligencia artificial. Estoy creando objetos. Cada objeto. Esto es un objeto tonto. Es un objeto, un número complejo. Que tiene cuatro parámetros, tres funciones. Pero cuando estoy creando un, ¿ok? Un personaje en Creed Assassin. Ese personaje tiene muchísimos atributos. Tiene ojos, tiene espadas, tiene... ¿Se dan cuenta? O sea, intenten hacer la conexión. Este es el principio de algo casi infinito. Este es el principio de toda la revolución. Que ha habido en este siglo, mano. Y el siglo pasado. En computadora. Esta forma de programar es la que es. Esta es la forma de programar que ustedes como ingenieros de computadora van a usar. Ustedes no van a usar lo que hemos estudiado hasta ahora. Hasta ahora han aprendido el lenguaje. Ahora es cuando empezamos en serio a programar. Pero necesitamos saber el lenguaje porque si no no avanzamos, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Qué más me dijeron? Implementar una función que imprima el número complejo en forma polar. Vale. Pues le voy a llamar get. ¿Verdad? Es un get. Es un get. Porque quiero get y ahora poll. Get poll. O sea, get poll va a ser como get value. Así que me voy a complex. Me voy cerquita de get value aquí porque va a ser bien parecida a eso. Así que como me gusta a mí hacer copy and paste, get poll va a ser muy parecido a get value. Lo que pasa es que te va a tirar, en vez de tirarte la parte real, la parte imaginaria, te va a tirar la magnitud y la fase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a representar la magnitud y la fase? Pues aquí voy a poner más. Y voy a poner aquí. Generalmente se suele poner como para indicar la fase una L o lo que sea. Voy a poner este símbolo. ¿De acuerdo? Voy a poner ese símbolo. Y aquí PHA. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a compilar. Y ahora vamos a ejecutar. Tengo, por ejemplo, solo para ver la magnitud y la fase solo necesito un número complejo. ¿De acuerdo? Ahora, get value. Ahora aquí, ya digo, ah, ahora voy a setear set. ¿Se acuerdan que era set pole, no? Set pole. Pole, para que se teen las polares. Y ahora a get pole, para que me lo tire en pantalla, ¿verdad que sí? Ok. Ahora get pole. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Fíjense. El número complejo 1, 1 tiene magnitud 1, 41. ¿Por qué? 1 vertical, 1 horizontal, la diagonal de un cuadrado es raíz 2, que es 1, 41. Y el ángulo es 45 grados. ¿De acuerdo? Total, ¿no? Ok. Y ya está. O sea, ya he terminado el proyecto. Ya he terminado el proyecto. Ya he terminado todo lo que me pedía el jefe. Me falta algo, gente. Fíjense un momento. Esto es un pensamiento ya filosófico. ¿Cuántas variables tiene mi objeto? Cuatro. Cuando yo hago nacer un objeto, yo le estoy solo dando dos de esas variables. ¿Ok? O sea, que cuando yo llamo al constructor, ok, yo solo le estoy dando esos dos valores. Entonces, si yo quisiera hacer este programa más robusto, yo le tengo que decir, ok, este objeto, este objeto, yo tengo que setearle también la fase y la magnitud. Porque cuando tú creas un número complejo, le creas la parte real y la parte imaginaria, también, sin querer o sin que tú quieras, también va a tener una fase y una magnitud, sí o sí. Entonces, yo voy a llamar a esa función setpol en el constructor, para que también me cree la fase y la magnitud. Podría repetir el código ahí, pero a mí no me gusta repetir código, porque si tengo que modificar código, lo tengo que modificar en dos sitios. Y como yo ya tengo una función que me setea la fase y la magnitud, ok, entonces yo podría llamar, fíjense, porque esto es más complicado de lo que parece. Yo podría llamar aquí, no, es setpol, es setpol, ¿verdad? setpol, pero aquí tengo yo un problema, aquí yo tengo un problema, ¿quién es el objeto? El objeto yo lo estoy definiendo en main, que lo llamo A o B o C o no sé qué, pero el constructor no sabe el nombre del objeto. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar a setpol a un objeto que todavía no tiene nombre? Para eso existe una palabra, una palabra que se llama this, es decir, a este objeto, a este, a this, a este objeto que tú, con el que tú estás bregando, que yo no sé el nombre, pero yo sé que es este, a este objeto le voy a setear las polares. Entonces, pongo el keyword, porque esto es un keyword, gente, ya verán cómo cambia de color. This, ¿vieron qué cambia de color? Cuando cambia de color significa que esa es una de las palabras más importantes. Y no pongo el punto, porque es un puntero, se suele poner este símbolo que es nuevo para todos ustedes. Esto, aquí le estoy seteando las variables privadas de este this objeto en este momento, aunque no sepa su nombre. Esto es poder, gente, eso es poder de software. El que inventó este software, el que inventó este lenguaje de programación, era un duro, gente. También lo voy a hacer, por supuesto, también lo voy a hacer en el otro constructor, ¿verdad que sí? Ok, yo podría haber repetido el código ahí, yo podría haber repetido más, igual a ese qrt, pero si ya está hecho, ¿para qué lo voy a repetir? Voy a usar la función. Ok, déjame compilar esto, porque no estoy bien seguro, 100% de lo que estoy haciendo, está bien. Ok, entonces fíjense un momento. Yo ya, en el main, yo ya no tengo que decir a setPol, porque en cuanto yo creo el objeto, ya le estoy seteando las polares. ¿Lo vieron? Lo único que tengo que hacer es getPol. Entonces, me creo un complejo, le digo, dame los valores rectangulares y dame los valores polares. Porque ya, en el constructor, él lo hizo. Él hizo el set. Vamos a ver. Estamos. Se acabó el proyecto. ¿Qué hace falta? El flowchart y todas las otras cosillas. Que eso lo voy a explicar el lunes que viene. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque llevamos ya una hora y ocho minutos de vídeo y yo creo que es suficiente. O sea que muchas gracias, gente, muchas gracias, estudiantes, por venir. Y nada, este vídeo se subirá en YouTube lo más pronto posible. Gracias. Disclaimer. Si he dicho alguna palabra, SOE o algo, esto es una universidad de adultos. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. 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 Gracias.